Esta es la historia de una pobre joven, una humilde huérfana que estuvo llena de privaciones y limitaciones hasta que encontró en Ricardo Linares el verdadero amor y a su madre, quien tiempo atrás tuvo que alejarla de su lado para salvar su propia vida. ¿Cómo olvidar aquellas villanías de la terrible Dulcina y Leonela, quienes hicieron de esta historia una excelente combinación de la ironía y la sátira en la producción de Valentín Pimsteen? Era 1987, la telenovela Rosa Salvaje. Rosa García vive con su madrina Tomasa, ambas de clase muy humilde. ¿Por qué le pegaste al hijo de Caridad? Oye, pues ¿cómo que? ¿Por qué se me llamó la tera? Además, mira, Caridad me dijo que soy una salvaje, como se descuide una de esto le voy a poner el ojo morado, ¿eh? Ay, Rosa y Rosy, pero ¿cuándo entenderás que ya no tienes edad para andar ahí jugando las canicas? Sí, ya sé. O al fútbol, o trepada en los árboles con los muchachos del mar. Sí, ya sé, pero yo no le hago daño a nadie, ¿sí? Pues con la ciruela. Ay, Rosa, ay, Rosa, ay, Rosa, te ayudo, te ayudo. Un día entra a la mansión Linares a robar fruta. Sin embargo, es atrapada, sin saber que conocerá a Ricardo, quien por hacer enojar a sus hermanas, se casa con ella, haciendo que Rosa sufra una eventual transformación. Bájale, Leopoldina, bájale. Solamente se subió al árbol a tomar lo que, como ella misma dijo, nosotros dejamos podrir. ¿Qué hago, señorita Dulcina? Obedecerme a mí, Leopoldina. ¿Qué me dirás? ¿Qué piensas elegirte en protector de esta colchina zarrapastrosa? Mira, el que no me siga hablando así, mire, yo no me voy a dejar, no soy ninguna amiga. A ver, a ver, tranquila, tranquila. Buenas tardes. ¿Hay algún problema en que esta señorita se sienta en la mesa con nosotros? No le busques, estás loco. ¿Nadie me responde? Me parece que es una broma de mal gusto, Ricardo. Ay, por Dios, hermano, que hay invitados. Pasa que llega descalza y con los zapatos en la mano. Bueno, le aprietan, señora, no está acostumbrada. Vamos a brindar por el nuevo matrimonio, ¿les parece? Por supuesto, Dulcina. Ven, mi amor, no te las. Es una demostración de cariño que nos hacen nuestras hermanas. Te voy a dar muchas gracias. Verónica Castro y Guillermo Capetillo tuvieron una química impresionante como pareja. A pesar de que años antes habían sido madre e hijo en Los Ricos También Lloran, aunque se manejaban hombres como Adela Noriega o Humberto Zurita para protagonizar esta historia. Originalmente, Ana Silvetti interpretaría a Dulcina Linares. Sin embargo, Laura Zapata se quedó con el papel. El día que te cases, tendrá que ser con una mujer rica. Voy a hacer cosas que ni siquiera voy a consultar contigo. Uno de los cambios más drásticos lo sufrió el personaje de Leonela. Se dice que Edith González, quien lo interpretaba originalmente, tuvo problemas con la producción y fue sustituida sin más ni más de un día a otro por Felicia Mercado. Tienes razón. Se dice que en una escena donde Rosa golpeaba a Leonela, Verónica se le fue en serio a Felicia por los problemas que existían al interior de la producción. ¡Yo soy una mujer con clase! ¡Cállate! ¡Con clase de... ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Con clase de... ¡Ándala, Rosa! ¿Por qué tuviste que deshacerte de ella? Para que no la mataran, Pablo. No te imaginas lo que sufrí. Tuve que entregarla para salvarle la vida. Y luego, luego pasaron los años. Señor, pobre es muy chiquito, ¿no? Ah, Andrés, no ha venido nada en todo el día. Polet Mendizábal vaga por la ciudad sin saber que se ha encontrado varias veces con su hija. El destino finalmente tiene una oportunidad para ellas cuando la reencuentra. En mi casa no hay lana y tengo que trabajar. Yo nunca había trabajado, pero pues ya es hora de que yo lleve la lana a la casa de la Marina de Cerechambiá. ¿Sí me compras? ¿Sí? Dame el paquete. Todos los que estás viviendo. ¿Quiere todos? Sí. ¿Tar vez? ¿En serio? ¿Todos los que regan? ¿Cuántos? Son... Son como ocho mil pesos. Híjole, ahorita le traigo el cambio, señor. No, 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 no. Déjalos. ¿Que veras me regalan el cambio también? Claro, claro. Híjole, eso está todo mal, señor. De veras. Díganos, ¿para qué nos ha reunido aquí? Señora, encontré a Rosa, su hija. ¿Usted qué buena onda? ¿Qué hace mi cantor? ¿Qué onda que ya se quedan mudos todos, o qué? ¿Qué pasó? Hija, si pudieras comprender. Ay, Marina, pues qué, ¿comprender qué es? Es que... Ella... Ella... Rosa... Yo... Yo soy tu madre. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Este... Estos son sus pagares. ¿Reconoce su firma? Sí. ¿Bien? Bien. Muy bien. O liquida, estos pagares o... O va a la cárcel. ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a morir en la mansión de Linares, Leopoldina. ¿Qué me espera? La humillación. Tarde o temprano la cárcel. La pobreza. Prefiero la muerte. Tiene más dignidad que todo lo demás. No, señora. Inolvidable el final de Dulcina, quien, enloquecida, planea incendiar la mansión Linares antes que entregársela a Rosa. Leopoldina, tratando de detenerla, muere, pero antes desfigura el rostro de Dulcina para siempre. Que Dios te ayude. Es lo único que te puedo desear. ¡Hipócrita! ¡Maldita, muérete! ¡Muérete! Cuánta alegría, Ricardo. Que siempre sea así en nuestros corazones y en nuestra casa. En nuestra casa. En nuestra casa por menos de chicharro. Pero ahora vivir aquí todos, contentos, felices, como, 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 como mostreras. Dame un beso. No, es de desvalos, oye. Anda, órale, no hay que ser. ¡Muérete! Rosa, salvaje, soy yo. Rosa, salvaje. Nadie mejor que Verónica Castro para encarnar el personaje de Rosa Salvaje, que sin duda alguna, a finales de la década de los 80, consolidaba y arrasaba con su carrera artística en nuestro país. Hoy en día, aún es recordado aquel tema musical que interpretase para esta telenovela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!